Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa dónde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Estoy creciendo en gracia y en sabiduría para mi Señor. Hola, hola amiguito y amiguita, es súper fantástico iniciar este hermoso lunes contigo y qué alegría nos da Dios a darnos un nuevo día y saber que su amor es eterno. Te saluda tu amiga linda. ¿Y ahora están listos para otra gran aventura? Pues vamos a jugar. La historia se titula ¿Qué es la perseverancia? El versículo para hoy se encuentra en Apocalipsis 2.3. Dice así, has sido constante y has sufrido mucho por mi causa, sin cansarte. ¿Cuando comienzas a hacer algo, lo terminas? ¿O te cansas enseguida y nunca lo acabas? Ser perseverante es muy importante para conseguir y alcanzar tus objetivos. ¿Conoces la historia de Neemías? Neemías era un joven que confiaba en Jesús en todo lo que hacía. Aunque era judío, vivía en Babilonia, pues el pueblo de Israel había sido llevado cautivo allí. Neemías trabajaba para el rey Artajerges de Persia. El rey lo apreciaba mucho porque hacía muy bien su trabajo. Un día, el rey lo vio triste y le preguntó el por qué. Entonces, Neemías le explicó que había llegado noticias de que la ciudad de Jerusalén no tenía murallas ni puertas y cualquiera entraba y podía atacar a los judíos que vivían allí. Entonces, el rey le dio permiso a Neemías para ir a construir la muralla de Jerusalén. También le dio cartas de autorización para que los pueblos vecinos le dejaran pasar los materiales y no los molestaran, hasta le dio madera para hacer las puertas de la ciudad. Neemías ya no estaba triste, sino muy ilusionado. Enseguida preparó todo y se marchó a Jerusalén. En cuanto llegó, contagió su ilusión por construir la muralla a los demás habitantes y juntos comenzaron a hacer aquella gran muralla con la ayuda de Dios. Aunque algunos pueblos de alrededor de Jerusalén trataron de desanimar a Neemías y a los demás, ellos siguieron confiando en Dios y haciendo su trabajo. Y tras 52 días sin parar de trabajar, lo consiguieron. ¿Vas a ser perseverante en todo lo que hagas, como hizo Neemías? Querido Dios, gracias por este hermoso día que nos das. Y gracias, Señor, por estas hermosas historias. Ayúdanos, Señor Jesús, a ser perseverantes en todo lo que emprendamos en este día y siempre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Abrazo tototes de oso y bendiciones a montones. Hasta luego. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima.